Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Se ha hecho mucho escándalo por la detención de unos muchachos que protestaban con mantas contra el gobierno estatal. A los que tienen más o menos memoria, se van a acordar de las protestas públicas contra cualquier gobierno o cualquier funcionario, porque ya es una tradición, ¿está de acuerdo? Además de que, como todos deberían de saber, son un derecho ciudadano. Pero a quienes acusen al gobierno de represivo, les decimos que no sean exagerados. En todo caso, acúsenlo de falta de tacto. Porque nomás dígame usted, ¿a quién se le ocurre alborrotar hacia el avispero de la oposición en vísperas del quinto informe de gobierno? Y ya que pusieron gendarmes en los puentes para evitar que se pongan mantas, pues mejor hay que los dejen, ahí déjenlos. A lo mejor ya vigiladitos los puentes, los peatones se van a animar a usarlos. ¡Ojo! ¡Mucho ojo!